Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 15 de marzo y la iglesia recuerda a la madre de los pobres Así es denominada Santa Luisa de Marillat La vida de Luisa cambió después de la muerte del marido En adelante sería el brazo derecho del padre Vicente de Paul En sus numerosas empresas de caridad las serían las hijas de la caridad El reglamento de ellas sería este Su convento serán las casas de los enfermos La celda de un cuarto alquilado La capilla, la iglesia parroquial El claustro, las calles de la ciudad O en la sala de los hospitales La clausura, la obediencia, la reja El temor de Dios, el velo, la modestia Por el famoso Hospital General de París Pasaban al año 25.000 enfermos Procedente de todos los países Y de todas las creencias religiosas Las hijas de la caridad Casi todas venidas del campo Se comprometieron a visitarlos varias veces al día Su uniforme o hábito Era el mismo que usaban en los trabajos rurales Un vestido amplio y un enorme sombrero Para protegerse del sol y de la interperie El ejército pacífico invadió Y ocupó los hospitales, los presidios, los manicomios San Vicente de Paul dio a la hermana Luisa El nombre de Milagro Vivo Porque no se explicaba tanta actividad Y tanto celo en una misma persona Que así, como Santa Luisa de Amarillat Surgen en el mundo Muchas almas generosas Capaces de aplacar El llamado de caridad Existente en nuestro tiempo Existente en nuestro tiempo Existente en nuestro tiempo Existente en nuestro tiempo Existente en nuestro tiempo